Como un debate objetivo profundo y de compromiso, definió el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el realizado durante la Asamblea del Comité Municipal de la Organización Política en la capital sin fueguera. También con la presencia de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros, se examinaron las complejidades del sector industrial muy afectado material y salarialmente, pero que, como la refinería de petróleo logró indicadores de calidad y la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, generar más del 14% de la energía consumida en el país durante 2021. La búsqueda de eficiencia, el aprovechamiento de las facultades dadas a las entidades para la exportación y otros negocios y la imprescindible capacitación para insertarse con eficiencia en el mercado, se ejemplificaron con algunos productores agropecuarios, empresas estatales y MIPIMES de nueva creación. Ustedes aquí no están diciendo que todo está bien, ni mucho menos. Ustedes han analizado de manera descarnada los problemas que tenemos en nuestra sociedad, pero también lo han hecho desde el punto de vista de esos son los problemas, los reconozco y cuáles son las voluntades con las que tenemos que trabajar desde el partido. Y ojalá todos los militantes del partido, todas nuestras organizaciones de base se enfocaran como ustedes se han enfocado en esta asamblea municipal. Entre los puntos de la agenda, uno dedicado a los jóvenes que asumieron tareas durante la crisis pandémica y en otras faenas urgentes de la economía. También las experiencias de los barrios donde el trabajo político e ideológico transcurre a través de proyectos socioculturales. Empresas como la de Electromedicina, que crearon 47 soluciones para resolver problemas de la salud, motivaron el reconocimiento de los 165 delegados al balance que da continuidad al proceso del octavo congreso del partido. A la resistencia creativa que con vacunas y respiradores artificiales o en otros tantos sectores, dedicó reflexiones Díaz-Canel. Con ella dijo, hemos probado que aunque nos subestimaran como pueblo y como nación, estamos aún en pie. Sobre la inflación, el mandatario señaló que además de errores en el ordenamiento de deficiencias en la producción nacional se debe en primer lugar al bloqueo. El bloqueo hoy es más brutal que nunca. Además de ese bloqueo recrudecido, tenemos una agresividad enorme que como se explicaba aquí, se expresa en todo el montaje mediático, en toda esa campaña de desinformación, de desacreditación, de ataque que promueve el odio. Limitaron la capacidad de ingresos del país. Primero no hay remesa, aquí entraban más de 2 mil millones de remesas todos los años. Dejó de entrar los ingresos del turismo. Ha sido muy difícil exportar en estas condiciones, por lo tanto de eso estamos hablando, más de 2 mil millones de remesas, más de 5 mil millones en exportaciones de bienes y servicios. Eso se lo siente la economía. También criticó aquellas empresas cuya ineficiencia se justifica con la elevación de los precios en detrimento del bolsillo popular. Para fortalecer la ejemplaridad como pilar de la organización de vanguardia, quedó electo el nuevo comité municipal del partido en Cienfuegos y como su secretaria se ratificó a Dianely Maladriga Terry. A todos instó a la máxima autoridad del partido en la provincia, la miembro del comité central Maridé Fernández López, a desafiar cualquier dificultad, contando con el fortalecimiento del partido. Ismari Barcia, Noticur.